Música Bueno, buenas tardes para todos, un saludo especial de parte de la campaña Rafa Alcalde del movimiento Fuerza Ciudadana Quiero en esta tarde aprovechar que todos están presentes para informarle a la opinión pública que otra vez, así como hace cuatro años los sectores que obrando de manera ilegal apelando a los mismos métodos mafiosos con los que trataron de impedir la llegada al gobierno de Carlos Caicedo vuelven y aparecen en esta campaña tratando de obviamente de confundir e impedir que la campaña de Rafael Martínez a la alcaldía de Santa Marla continúe están tratando de impedir que el cambio siga en la ciudad de diferente forma a lo largo de esta campaña han tratado no sólo de minimizar los logros que este gobierno ha ido presentando a la ciudad sino han tratado de generar confusión en meses anteriores bien saben, la campaña de desprestigio de señalamientos al gobierno durante este tiempo se han encargado de esos mismos sectores de minimizar los logros y de tratar de responsabilizar al gobierno de los errores del pasado que en estos meses de campaña de Rafa Alcalde hemos visto cómo nos sabotean murales, por ejemplo hicimos o nos donaron unos murales artísticos no los murales tradicionales de publicidad política que normalmente conocemos y nos sabotearon tuvieron esos murales poco impacto sin embargo decidimos no hacer escándalos que hemos venido siendo objeto de un bullying de las cuatro campañas o las otras campañas en los barrios y en los diferentes sectores donde vamos porque se han encargado de decir que esta campaña promueve, por ejemplo que se prohíba el parrillero mujer que vamos a acabar el mototaxismo que vamos a entregar el tránsito a personas cuyo gremio de taxistas no gustan de ellos todo eso lo hemos soportado y lo hemos aguantado pues al final estamos en campaña pero ayer en horas de la tarde sucedió un hecho que ya amerita que hagamos un pronunciamiento público porque está bien que porque vayamos ganando y liderando las encuestas los otros nos focalicen las otras campañas nos focalicen como el candidato a derrotar pero ya de ahí a que entren a los terrenos de la ilegalidad de los actos directivos si toca poner en conocimiento a las autoridades y a la opinión pública la campaña Rafa Martín Alcalde y el grupo de voluntarios nos sentimos en estos momentos intimidados tememos porque estos sectores avancen en su desespero a acciones violentas en el día de ayer fuimos objeto de una suplantación de nuestras cuentas de correo desde las cuales enviaron o pusieron a circular una información por demás falsa es decir aparte de suplantar nuestra identidad como campaña en términos virtuales adulteraron un documento público de la registraduría donde señalaban que supuestamente nuestras firmas habían sido negadas cosa que es completamente falsa la página de la registraduría muestra que nuestras firmas están todavía en proceso tercero confiamos plenamente en la registraduría sabemos que fue lo que entregamos en firmas yo les quiero decir que nuestras 155.935 firmas están digitalizadas sé que una persona firmó dos veces sé que otra firmó nueve veces yo tengo claro que entregué sé cuántas firmas están duplicadas cuántas firmas no están en el censo electoral cuántas firmas entregamos con plenitud de requisitos para el otorgamiento de nuestra resolución de aval para que seamos candidatos es más nosotros antes de entregar las firmas sacamos retiramos la de uniprocedencia se quedaron más de 6.000 firmas sin entregar producto de que su grafología no nos daba seguridad en torno a que podrían provenir de la misma persona por lo tanto no se entregaron nosotros estamos tranquilos la campaña confía plenamente en la registraduría y simplemente vamos a esperar que la registraduría se pronuncie pero frente al hecho de ayer nuestros ingenieros en sistemas se encargaron de hacer una revisión en cadena de donde salieron los correos han hecho a esos correos le han hecho forense le han hecho un seguimiento forense técnicamente han podido determinar la ip y han podido determinar de donde provienen o de donde provino la suplantación y la falsedad en el documento público nosotros vamos a entregar toda esta documentación ahora en esta tarde en horas de la tarde a la fiscalía para que abra las investigaciones y ojalá pueda presentar a la opinión pública que esto que estamos o que tenemos aquí verifica o ratifica el desespero al que han acudido algunas campañas nosotros realmente queremos decirle a la opinión pública que no vamos a permitir que los de antes vuelvan al gobierno que el desespero que hoy los tiene no solo haciendo bullying a nuestra campaña y bien lo pudieron observar en los diferentes foros a los que hemos asistido que siguen desinformando en los barrios y que sigan generando todo tipo de ruidos y rumores no lo vamos a permitir que esta denuncia penal va porque hay unas pruebas concretas pero que si vamos a alertar a la opinión pública de que esta campaña la campaña de Rafa Martínez viene siendo objeto de persecución de actos ilegales y que hoy queremos dejar sobre aviso que nos sentimos intimidados no tanto el candidato sino todo el equipo también de forma que esa era la información que queríamos darle que las firmas están en revisión que hubo una suplantación a nuestras cuentas y que los correos con información con información adulterada en relación a la registraduría que mandaron a los correos los diferentes periodistas y ciudadanos que les llegó provienen de una de las campañas que hoy compite por la alcaldía de Santa Marta si así hacen en campaña cómo irán a gobernar esta ciudad de forma que queremos advertir a la opinión pública que esta campaña está enfrentada no a cuatro campañas normales que hay en esas campañas personas que trasladan traspasan la legalidad y se ponen del lado de la ilegalidad para confrontarnos no con las tesis no con las ideas no con las propuestas sino con actos delictivos ¿la denuncia va contra personas indeterminadas o va con nombre propio? nosotros en la fiscalía vamos a dejar la prueba vamos a colocar la denuncia contra personas indeterminadas aunque las pruebas llevan elementos suficientes para que la fiscalía rápidamente direccione una línea de investigación ¿la registraduría ya se ha pronunciado? la registraduría se pronuncia a través de su página virtual nos han dicho en la página virtual le puede hacer seguimiento y lo hemos hecho y aparece todavía en proceso quiero decir además que de las cinco de los cinco comités significativos de ciudadanos que escribieron candidatos solo dos han resuelto quedan tres pendientes dentro de los que está la campaña de Rafa Martín después del estudio después del estudio del equipo forense la IPES de Santa Marta sí señor ¿alguna fecha determinada para entregarle ya en sí y la registraduría tiene 60 días para responder por lo que vimos en los otros comités significativos de ciudadanos se demoraron en una se demoraron 70 días así que estamos dentro de los tiempos insisto nosotros confiamos en la registraduría siempre lo hemos hecho y esperamos además que la registraduría en consecuencia no solo con la claridad y la transparencia que nosotros entregamos nuestra firma sino que la contundencia del número y lo que ustedes hoy pueden percibir en la ciudad en relación a la a la favorabilidad e intención de voto que hoy lidera esta campaña creemos que ahí no no hay problema en relación a la firma Pablo Vergara y se prepara Jorge López doctor Rafa ¿se puede conocer qué campaña política envió esos correos falsos o va a esperar primero que la fiscalía actúe o usted públicamente ¿cuándo nos dará a conocer cuál es el grupo político? nosotros vamos a esperar que la fiscalía se pronuncie nosotros internamente según lo que nuestros ingenieros y sistemas lograron determinar tenemos claramente bastante indicios de dónde proviene pero queremos que sean las autoridades las que validen esa información y que ojalá judicialicen a quienes están cometiendo estos actos delictivos que claramente está dentro de las cuatro campañas que hoy compiten con Rafa Martínez a la alcaldía su campaña tiene un puente para hacer una fuerza para hacerle frente a esta calamidad para contrarrestar esa fuerza nosotros vamos a interponer la denuncia vamos a pedir seguridad y garantías queremos garantías porque yo soy un candidato que tiene que está trabajando con un equipo voluntario pero allá afuera hay cuatro candidatos con equipos todos no solo haciendo bullying en redes montando memes desinformando a la gente nos han tratado de cuanta cosa sin embargo nos lo hemos aguantado bien saben ustedes que han puesto a rodar los memes que usted quiera que son pasquines virtuales que también son objetos de demanda pero que nos hemos abstenido de hacer cualquier cosa no queríamos poner en la opinión pública esta situación porque ya de por sí las campañas tensionan el ambiente pero esta situación si ya raya en la ilegalidad claramente hay dos hechos delictivos suplantación de nuestras cuentas y falsificación en documento público oficial que es la página de la registraduría pero además lo han puesto a circular al interior de nuestra propia campaña eso ha generado una confusión en nuestro voluntario en nuestra estructura de trabajo y durante la noche de ayer y el día de hoy nos ha tocado aclarar generar tranquilidad a nuestro equipo de manera que si hay una afectación no solo emocional sino incluso de ánimo porque genera incertidumbre pero diariamente en los barrios los que me acompañan saben que es una lucha poder explicar temas que no han salido de mi boca jamás he dicho que voy a prohibir el parrillero mujer pero lo promueven en otras campañas como otra serie de temas aparte obviamente de tratar de señalar al gobierno de Carlos Caicedo como culpable de los problemas que entre otras cosas ellos mismos generaron o sus grupos políticos o sus patrocinadores o sus padrinos porque yo le quiero decir una cosa a mi no me da pena decir con quien hago política todos saben que yo pertenezco a un movimiento que lidera Carlos Caicedo que hoy no puede hacer política porque está en la alcaldía pero yo estoy al frente de su proyecto a mi se me gustaría que los otros mostraran quien los patrocina quien los acompaña quien los financia o quienes están detrás de ellos de manera que ese debate no lo hemos puesto en ese terreno porque nos hemos querido ir a la propuesta y a lo que queremos seguir cambiando Santa Marta está cambiando y nosotros queremos seguir ese cambio no vamos a ir al terreno de ellos pero este hecho pone sobre el tapete el desespero en el que están y tememos por nuestras vidas por nuestra seguridad por nuestra integridad que ahora fue violada en el campo virtual pero que puede trascender a lo físico de manera que queremos poner sobre aviso a la autoridad y a la opinión pública que hay cuatro campañas desesperadas en atajar las ventajas que hoy va sacando Rafael Martínez para continuar el proceso de transformación y cambio que vive la nacional Javier Carvich y se prepara para la corte de un paro doctor Rafa ante esta situación más allá de la demanda usted va a pedir protección especial de la fiscalía del CTI o incluso de las utilidades competentes a sus redes a sus cuentas a todos a sus elementos virtuales y se va a dirigir usted también a la registraduría si eso es permitido o está dentro de la ley o contemplado para pedirle la máxima celeridad en el estudio de su firma a tal forma que no llegue hasta el último día y no vaya a tener usted una sorpresa de pronto bueno nosotros vamos a pedir seguridad le vamos a pedir a la fiscalía que incluso intervenga en nuestras redes para posibles hechos delictivos a futuro que sean ellos los que se encarguen de monitorear nuestras cuentas sobre todo de correo y nuestras páginas a los servidores que fueron los que fueron suplantados segundo vamos a pedir seguridad física a la policía hoy tenemos un policía es lo que tenemos empezó hace una semana y a la registraduría la verdad estamos dentro de los tiempos de la ley yo no tengo por qué presionar a la registraduría si ellos están en el marco de los tiempos que señala la ley electoral buenas tardes si bien la denuncia va a ser contra personas entregaradas ¿hay algún mecanismo legal en caso de que se corrobore por parte de la fiscalía algún recurso contra la campaña de la cual se prevé de que ha salido semestres cuando la fiscalía le vamos a pedir que ojalá se pronuncie lo más rápido posible teniendo en cuenta lo que nosotros estamos entregando cuando ello se pronuncie nosotros haremos difusión pública sobre esa campaña para que la opinión conozca que si así son en campaña como serán en el gobierno Juan Carlos Olivero y sobre todo la pregunta buena tarde doctor Rafa independiente a los partidos a las personas indeterminadas o fuerzas oscuras dentro de esas investigaciones hay colegios o hay periodistas también incluidos ahí que están trascendiendo en esa información a la opinión pública y pues si hay padrinos lo que le quiero decir independientemente de lo que usted está diciendo de que partidos políticos padrinos personas indeterminadas hay colegios o periodistas incluidos ahí que están desinformando por medio de las redes sociales y por medio también de los medios que están aquí en Santa Marta si claro que si lo que pasa es que es un tema personal de cada uno porque bien saben ustedes que ustedes cada uno como periodista representan un medio cuando están laborando pero cada uno de ustedes tiene cuentas personales y el desprestigio la campaña o la contracampaña contra nosotros en algunos colegas de ustedes afortunadamente no son muchos se hacen de sus cuentas personales de manera que yo en eso pues esa es la democracia y no hay problema con ello no tengo nada contra persona en particular cada uno tiene sus ideas tiene sus criterios y esta ciudad es una ciudad pequeña y los medios o el medio que no comparte nuestra propuesta pues no hay que hacer mucho esfuerzo para saber que diariamente hablan de nuestra campaña así que ya eso estamos acostumbrados eso ya no me afecta afortunadamente la opinión pública sabe que hay unos huérfanos de ¿qué será? de de información veraz debe ser buenas tardes usted tiene conocimiento ¿cuántos fueron los correos que intervinieron? ¿cuántos fueron los correos? y otra cosa ¿ustedes sienten cuando van a los barrios que hay bullying ustedes sienten la atmósfera pesada han sentido ya la han sentido pero han vivido? bueno nuestros ingenieros han determinado que los correos que se mandaron superan los 100 segundo en los barrios no tanto bullying sino desinformación sobre todo de sectores como te digo de mototaxismo de taxistas que me llaman a preguntarme porque para nadie es un secreto que aquí el gremio de taxistas está con la campaña de Rafael Martínez pero me llaman preocupado aquí me acaban de llegar esta información nos están repartiendo este volante de campaña que tenemos identificada pues obviamente hacemos la información pero hay unas campañas que se han dedicado a hacer campaña contra nosotros en vez de hacer campaña proponiendo lo que quieren hacer para la ciudad diciendo por qué quieren replanzar este gobierno lo que pasa es que hay campañas que les queda difícil decir que han hecho incluso algunos nos han acusado acusados de que hacemos políticas con las obras del gobierno no a mí me da pena decir en los barrios que yo voy a seguir pavimentando calles que voy a seguir legalizando barrios que voy a seguir arreglando los centros de salud arreglando los colegios a mí no me da pena decir que les voy a continuar a lo que hemos hecho lo que pasa es que ellos no tienen que mostrar qué van a decir que nos dejaron la ciudad en 550 que nos dejaron 250 mil millones de deudas o qué van a decir que nos entregaron 12 concesiones o que nos entregaron en una ciudad donde los colegios se caían a pedazos igual que los centros de salud o que la infraestructura deportiva también qué nos van a decir que aquí la seguridad la prestaban otros y no la policía no tienen nada que mostrar si no muestran a sus padrinos de manera que nosotros insisto vamos a seguir haciendo una campaña es mostrando lo que hemos hecho y lo que queremos seguir haciendo que las contra campañas o las campañas de desinformación de desprestigio pues allá ellos pero nosotros si queremos poner sobre el tapete que nos sentimos intimidados que venimos siendo perseguidos y que solo hasta ahora lo hacemos público porque ya claramente rayó en actos delictivos e ilegales ¿hay alguna actitud que ustedes hayan podido interpretar como amenaza? esto es una amenaza no, pero amenaza contra mi vida amenaza contra mi vida pues se genera una presión de sectores que sabemos manejaron los hilos del poder incluso coluidos con sectores ilegales ¿cómo la sentimos nosotros en esto de la de la de la contra campaña que bueno te repito son cuatro cada una actuando de manera independiente pero representan los mismos sectores ahora bien hemos hecho que me regalaron dos murales artísticos quiero que lo vayan a ver en la calle 30 y en la pared de Potrasmar sobre la troncal destruidos completamente sin embargo pues así lo hemos dejado una valla en la troncal la llenaron de mancha negra ahí quedó se limpió que son como las acciones en concreto sin embargo vamos a aprovechar este hecho para poner a las autoridades sobre aviso para que refuercen la seguridad del candidato de la sede y obviamente de nuestro equipo de voluntarios más cercanos Juan Alberto Padilla y posteriormente Víctor Rodríguez candidato buenas tardes obviamente que este hecho de ahora es bastante serio de verdad pero le hago la pregunta partiendo de lo que le estoy diciendo ¿será que es tan fácil esa adulteración por así decirlo meter la mano en un documento tan serio como el de la registraduría y respetando el conocimiento de los ingenieros de sistemas los profesionales que usted tiene en su campaña como para decir que de pronto fueron personas inescrupulosas o que hay una mano dentro de la registraduría que la tiene metida allí en ese documento sería bueno ¿no? porque pienso que ustedes estudiaron muy a fondo esa situación de registraduría para llevar eso hasta la fiscalía entonces sería bueno conocer a fondo si es que cualquiera como yo lo puedo hacer o es que dentro de la registraduría pueden haber manos criminales metidas en ese documento aquí está aquí está el análisis forense digital lo que hacen es una suplantación a la imagen de la registraduría un pantallazo y aquí está a ver si no se lo saben aquí está análisis forense digital de cabecera hemos hecho un rastreo a toda la cadena de los correos ya así virtualmente desde nuestro ingeniero de sistema de sistema pero no hay personas al interior de la registraduría es un pantallazo de la página oficial de la registraduría donde modifican la parte que dice el proceso o negado o o avalado entonces no creemos que haya personas en la registraduría es un abuso a un pantallazo que además es un documento público porque la registraduría la página es oficial lo que usted hay es oficial si usted lo imprime como imprime un certificado o el pasado judicial de la fiscalía es oficial si usted lo adultera está adulterando un documento oficial entonces eso es lo que pasó ahí ayer a las 7.30 de la noche recibió un correo de la cuenta de correo que siempre recibo información de la campaña suya donde me llega precisamente que no había sido avalada la firma yo veo un problema hacia futuro sobre la confianza o la credibilidad que ahora se puede perder sobre recibir correos será o no será hackeado qué medidas tienen para que tenga una garantía que sí puede estar para adelante el boletín sin que sea un hackeo bueno ya desde la noche pusimos a nuestros ingenieros en seguridad informática reforzamos el equipo ayer y estamos trabajando a ver cómo blindamos realmente nuestras cuentas y nuestros servidores la verdad quién iba a pensar que las otras campañas llegaran a esos extremos de ir a hackear nuestras cuentas o de ir a suplantar nuestras cuentas o de ir a intervenir incluso nuestros correos en estos momentos temo porque mis correos estén completamente intervenidos si tienen esa capacidad para suplantar pues tienen la capacidad para rastrear cualquier correo de forma que estamos tomando las medidas de seguridad y por eso queremos que sea la Fiscalía la que rápidamente actúe sobre esta denuncia Luis Fernando Iguala que se prepara Luis Pertán bueno, mediando faltan dos meses para las elecciones y para leer un secreto que el proceso en la Fiscalía puede durar años décadas o sea de pronto aunque no le interesa que se sepa que está haciendo esto que usted tiene las pruebas ahí que usted dice o que no nos dice quién es o por lo menos qué campaña vino si usted viene ahí cómo comprobar que así es que la Fiscalía tiene su proceso pero seguramente que antes de la educa no le interesa Luis Pertán yo tengo aquí las evidencias pero nuestros ingenieros no están acreditados como entes de investigación yo mañana digo que es A o B y van a decir que no es una autoridad legal constituida para hacer este tipo de análisis forense y no lo voy a no voy a decir ahora que es la campaña A o B quiero que sea una autoridad si la autoridad pasa la elección y no lo hace pues qué puedo hacer pero yo no puedo ser irresponsable de poner una denuncia que mañana van a salir a decir no somos y van a aparecer entonces como víctimas aquí la víctima soy yo de manera que yo lo que quiero es que sea la Fiscalía la que los judicialice y los ponga presos porque la verdad lo que merecen es estar presos por delincuentes este caso más o menos tiene algo parecido al caso Sepúlveda en las pasadas elecciones presidenciales en que se hackeó el hacker conocido usted que pediría ya lo dijo más o menos la respuesta a lo que yo quería preguntarle la máxima castigo para estas personas que de serie vendenciadas que castigo le más o menos obviamente queremos que esto se lleve hasta las últimas consecuencias y que estas personas paguen ante la ley y de acuerdo a las penas que haya por su acto delictivo porque claramente que hay dos delitos vamos a pedir seguridad preventiva y aquí lo que hay es que poner en evidencia que hay cuatro campañas contra contra la nuestra no en términos políticos en términos ya acudiendo a actos delictivos cuando usted hace disculpa hay una pregunta porque hemos estado también presente en los foros y hemos visto también esos ataques que se han presentado usted está todavía presto para seguir a estos debates con los demás candidatos viendo lo que está sucediendo si yo voy a ir yo voy a ir porque yo estoy claro en que es lo que quiero darle continuidad quiero defender la continuidad del proyecto de cambio que empezó Santa Marta yo quiero que siga cambiando pero voy a los escenarios donde haya garantías realmente hemos notado que no se brindan las garantías necesarias porque no es lo mismo la réplica para el candidato objeto de señalamiento de cuatro a la réplica de un candidato que yo no estoy señalando yo no estoy señalando a ninguno por tanto ninguno va a tener por qué hacer mi réplica esas son las garantías que yo voy a pedir en los próximos debates de lo contrario no podría ir porque tampoco me voy a exponer a que me sigan maltratando y acusando el último debate fue bochornoso que se me pregunte a mí que como así que tengo casa o sea no tengo derecho a tener casa realmente no vamos a exponer a que nos sigan maltratando nuestro buen nombre y nuestra honra otra campaña en la noche en la noche Adela y por último Adela tipo 7 y 30 de la noche a las cuentas de correo de periodistas y medios llegaron dos correos uno que decía sin palabras y luego ajuntando la imagen de un pantallazo de una cuenta que no es la usual de la campaña por lo menos de esa cuenta no había llegado ningún correo porque la cuenta que utiliza la campaña es prensa era Rafa Alcalde una cuenta totalmente distinta en que momento se percatan los ingenieros del sistema del hackeo a la página y a la cuenta de ustedes porque nos empiezan a preguntar que como así que que lástima que que íbamos a hacer que nos negaron pero como así que nos negaron entonces empezamos a averiguar y llamamos a unos periodistas y nos dicen si mira aquí nos acaba de llegar esto llamamos a los ingenieros al equipo de ingenieros y enseguida se ponen a trabajar lo primero fue verificar con la registraduría efectivamente está en proceso no pasa nada en la registraduría entonces entramos en el transcurso de la noche a revisar que pasó y llegamos a esta conclusión en altas horas de la noche donde nuestros ingenieros pudieron determinar de darle de seguir la cadena o hacer el análisis forense a toda la a toda la la transabilidad del correo que llegó y a donde salió y sabemos de donde salió de acuerdo a todas las pruebas que ustedes han acumulado las cuatro campañas están implicadas en eso inicialmente hay una campaña una campaña pero sabemos que las cuatro campañas están operando con el mismo método y bajo el mismo modo operando y esa campaña la de igual favore le dan la impuesta una campaña ¡Bien!